Y ahora en la calle, la manda más, su radionovela, Amor Dudoso. Amor Dudoso con la primerísima actriz, Zineda Ponte como la novia, el excelentísimo galán, Emanuel Esparza como el padre, el otro galán, pero porque ese era gala, el Maxwell como el novio, y el guapísimo y talentosísimo Pirata Morgan como el narrador, eso lo dice ahí pero yo lo incluí, Amor Dudoso basado en una historia de la vida irreal. Y arranca ese cine. Acción. Este, ¿qué dice pirata o es inédito? Es que dice, ok. Oye amor, la verdad cada día tengo más dudas si tú de verdad me amas, ¿tú sí me amas? Maxwell, dime la verdad, ¿tú sí me amas? Claro que sí, mami, claro que sí, yo te amo, mami, te amo tanto que sería capaz de cruzar los mares, luchar contra ejércitos, atravesar cualquier peligro y enfrentar a los peores miedos. Ay, qué lindo. Entonces, ya que no le tienes miedo a nada, ven y hablas con mi papá. Ay, no, qué susto, yo a lo bien mejor me abro y a acá a lo bien. No, tú no te vas para ninguna parte, pídele la mano a mi papá. Mira que aquí está mi papá, papá, ven, te presento a mi novio. ¿Cómo le va, joven? Así que usted es el novio de mi hija, ¿y usted tiene dónde meterla? No, pues por eso quiero es que ando con ella porque no tengo es donde más meterla. Ay, no. ¿Cómo dice? Mire, joven, yo no voy a permitir que mi hija se case con un muerto de hambre, dígame. ¿Usted cuánta plata, cuánta para sostener un hogar mensualmente? Pues yo cuento con 800 mil pesos al mes. ¿Cómo así, 800 mil pesos? Eso es lo que se gana ella. Pues por eso, con esos 800 mil pesos que se gana la vez que yo cuento. Ay, no. ¡Tacaño! Maldito huevón. No sea descarado, lárguese de mi casa. Es que si yo quisiera que mi hija anduviera con alguien vago, sinvergüenza, mejor hubiera dejado que se volviera novia de algún humorista. ¿Logrará casarse esta hermosa parejita? ¿Será que los humoristas sí son vagos y sinvergüenza? Ah, sí. ¿Será que el próximo concierto de los Guns N' Roses serán algún hogar geriátrico? Porque ya está en muchos. Si quieres saber esta y otra respuesta, no se pierda el próximo capítulo de Amor Dudoso. No. Solo aquí, por la calle, la manda a amar. ¡Bravo! No, yo los invito mejor a seguir viendo en las...